Nosotros estamos felices de que esta integración se fortalezca en el día a día. Es un laboratorio que esta carrera se merecía. Como saben, es una carrera nueva. Estamos inaugurando el quinto año. Esperamos tener en el 2020 ya los primeros ingenieros mecatrónicos recibidos. Y el hecho de que se puedan articular y se logre esta sinergia a nivel provincial, nacional y municipal, a nosotros nos hace feliz. Es así. Primero agradecida a todas las autoridades de la UNLAR, al decano y especialmente a todos los alumnos que hoy nos han esperado, pero nos han compartido muchos de los proyectos que están realizando, sorprendida, pero también convencida que nosotros tenemos que poder entender que a partir de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, va a venir el crecimiento de nuestra provincia. Si nosotros entendíamos que este laboratorio de mecatrónica es uno de los laboratorios más acreditados en términos de lo que se trata de la universidad, que hay una carrera, que están chicos de estudio de ingeniería, que hay docentes para eso, y decimos, bueno, vamos a empezar por los que están, digamos, de alguna manera marcando el camino sobre esto. Estamos convencidos desde la provincia que esto de haber incluido en la distribución de los kits de robótica a la universidad y al colegio universitario, no es un tema solamente de cobertura, es un tema estratégico para nosotros, de que la provincia colabore con el equipamiento de un laboratorio que para nosotros, insisto, va a estimular la creatividad de un montón de chicos y de chicas que entendemos nosotros van a ser punta en un modelo que seguramente vamos a empezar a ver a futuro con otro tipo de mirada en términos de lo que es el desarrollo productivo y económico de la provincia. Yo, la verdad, que felicito a Javier, felicito al gobierno de la provincia esta inversión que ha hecho en estos kits de robótica para que los chicos comiencen nosotros a tener un poco más de herramienta, pero sin ninguna duda tiene que formar parte de la política pública con un presupuesto que nos permita invertir. No hay posibilidad de pensar una rioja que salga adelante y una rioja que sea inclusiva para todos, sino empezamos a tener en cuenta estos conocimientos que los chicos ya tienen instalados y sobre todo las cosas que pueden generar y abrir las puertas para grandes mercados también. El mercado está pasando por este lado.